Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Más del 70% de la población viviendo en condición de pobreza. Una deuda pública que supera los 20 millones de dólares. El gasto público atado al pago del engrosado aparato estatal y una baja recaudación de impuestos. Estos son los principales desafíos en materia fiscal que enfrenta el gobierno de Honduras al mando de Xiomara Castro. Investigación revela gastos excesivos de Xiomara Castro en jets y helicópteros privados. La presidenta Xiomara Castro ha incurrido en gastos exorbitantes en el uso de jets y helicópteros privados, contradiciendo una de sus principales promesas de campaña. Durante su candidatura, Castro aseguró que pondría fin a la vida de Ferroche en el gobierno, pero la investigación sugiere que esta fue otra promesa incumplida. Xiomara Castro Sarmiento prometió durante su campaña política que acabaría con la vida de Ferroche. Los vehículos de lujo, por ejemplo, serían vendidos. Se acabarían los viajes en jets privados porque el costosísimo avión presidencial iba a ser inmediatamente vendido, ya que ella viajaría en vuelos comerciales. Que pondremos a la venta el avión presidencial. Pero al igual que la instalación de la SISI y un gobierno de austeridad, solo se trató de otra promesa de campaña incumplida. Un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Honduras, desafíos y posibilidades para contar con una política fiscal suficiente, sostenible y transparente. Dentro del tercer informe de la política fiscal de Centroamérica, expone las cifras pavorosas en materia fiscal en los primeros meses en el gobierno de Castro. Castro hereda un país con problemas estructurales y múltiples desafíos. Un esquema económico que descansa su productividad en el pago de bajos salarios, baja calificación de los trabajadores y escasa generación de empleo, que empuja a la población a la informalidad y a la migración. Y un sistema de políticas públicas de escasa incidencia sobre el bienestar de los hondureños. Xiomara Castro comenzó a utilizar los vuelos privados a partir del pasado 13 de enero de 2024 para asistir a la toma de posesión de su homólogo Bernardo Arévalo en la ciudad de Guatemala. Desde entonces, Castro comenzó a usar un Nerjet 60 con matrícula XA-ONE de la empresa azteca Aero JLS ADCB, propiedad del piloto mexicano Joel Ozanolosa, investigado en México por conducta impropia. Revela el medio de comunicación Alianza para las Américas. Xiomara Castro, además de no utilizar un avión presidencial que ella misma criticó por su elevado costo, paga millones en vuelos privados. Pero además, para viajar a algunos municipios de Olancho utiliza helicóptero de una compañía privada nacional, dejando de utilizarlo del 412, propiedad de la Fuerza Aérea Hondureña. Pagando millonarias sumas de dinero en sus acostumbrados vuelos privados, denuncia Alianza para las Américas. El tema de seguridad ciudadana expone que la tasa de homicidios es de 38,6 por cada 100.000 habitantes, ubicando a Honduras como el país más violento de Centroamérica, además de ser considerado uno de los centros de operaciones del narcotráfico más importantes entre Sudamérica y México. Resaltando la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, quien enfrentó un juicio en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Hernández defendió su papel en la aprobación de la reforma constitucional que permitió la extradición de narcotraficantes en 2012, durante su gestión como presidente del Congreso, cuando Honduras se convirtió en el principal corredor para el tráfico de sustancias ilícitas entre el sur y el norte del continente, y en el país más violento del mundo. Hernández expone que él impulsó y logró la aprobación de una reforma constitucional para permitir la extradición. Además, subrayó los riesgos que enfrentó al tomar esta decisión. En un giro inesperado, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, y actualmente cumpliendo una condena de 45 años en Estados Unidos por delitos graves relacionados con el tráfico de estupefacientes, ha asumido un rol protagónico en la actual campaña política en su país, manifestando su apoyo público a su esposa, Ana García. Pese a su reclusión, Hernández ha logrado mantenerse vinculado a la política hondureña, y su influencia parece estar lejos de desvanecerse. Durante un reciente mítin político en el departamento de Lempira, al occidente de Honduras, los asistentes fueron sorprendidos cuando se reprodujo un audio enviado por Hernández desde la prisión. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aseguró que cancelará el tratado de extradición con Estados Unidos para evitar que lo use contra militares que son leales y facilite un intento de golpe de Estado. Se está fraguando un plan en contra de mi gobierno, afirmó la mandataria al referirse implícitamente a Estados Unidos. Un día después de anunciar sorpresivamente el fin de pacto que ha permitido encarcelar a poderosos narcotraficantes. El gobierno de Estados Unidos repensó su decisión de dar por terminado el tratado bilateral de extradición y señaló que por el momento ese pacto sigue en vigor. La extradición es una valiosa herramienta de aplicación de la ley que ha beneficiado tanto al pueblo de Honduras como a Estados Unidos. Urgimos firmemente al gobierno de Honduras a reconsiderar esta decisión, dijo AF, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. El gobierno hondureño notificó el miércoles a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa la decisión de dar por terminado el tratado de extradición entre los dos países. Quien criticó una reunión de autoridades hondureñas para el gobierno hondureño. El tratado de extradición podría ser usado contra Celaya y Hernández. Leales a Castro. En momentos el tratado de extradición sigue en vigor, añadió el portavoz estadounidense. Según él, el cese del mismo perjudicará los esfuerzos de Honduras y Estados Unidos para luchar conjuntamente contra el narcotráfico y llevar a los criminales ante la justicia. Para garantizar que quienes cometen crímenes sepan que serán llevados ante la justicia sin importar dónde intenten esconderse. Estados Unidos sigue comprometido a trabajar con nuestros socios para luchar contra el narcotráfico y garantizar que los criminales sean presentados ante la justicia, añadió el portavoz, según el cual Washington valora su relación de larga data con Honduras, el compromiso compartido de defender el Estado de Derecho y combatir el crimen transnacional. En su cuenta de X, el abogado aseguró que el gobierno busca aprovechar la diferencia política del pronunciamiento de la embajadora para denunciar un tratado de extradición que nada tiene que ver con el impase político. Incluso citó el artículo 14 del tratado de extradición entre ambos países que dice que la intención de uno de los dos estados de dar por terminado el trato debe de darse con seis meses de anticipación. De ser así, ningún criminal podrá ser juzgado en Estados Unidos. Por su parte, el analista y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía Rivera preguntó ¿A quién se quiere proteger realmente? Con la medida de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos. La extradición es una herramienta de cooperación judicial internacional que se brinda a los estados para evitar que los actos ilícitos transnacionales queden en la impunidad, explicó el defensor de derechos humanos. Sin duda, un estancamiento derivado de la captura del Estado por parte de las estructuras criminales. Duele mencionar que los países de donde provenimos pertenecen al clan de la corrupción y este va de la mano con la impunidad. Nuevamente, los indicadores son desfavorables para el país de Honduras que aparecen en el primer lugar a nivel latinoamericano y el segundo en el mundo en el índice global de la impunidad. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.